¿Cómo enfocas el cambio de planes cuando ocurre lo de Necros que rompe la máscara? O sea, si bien hiciste un live, creo, aclarando, como que hay gente que no le quedó claro o que no vio el live, no sé si... O sea, ¿cómo es que cambia los planes para no perjudicar al juguete, no? Bueno, cuando pasó lo que pasó en el momento, yo me acuerdo justo cuando rompió la máscara, en general cuando me la quitó, yo ya no lo estaba escuchando, yo estaba en ese momento pensando, ¡Mierda! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué pasa? Y empecé a pensar en ese momento, estaba en shock, pues, entre lo que había pasado y todo, yo estaba más metido porque era lo que más me importaba, pero... ¿Y en plena batalla? Todo eso en plena batalla, sí, sí, sí. Ya después, sí, cuando lo asimilé, dije, no, y ahí sí me molesté, ¿no? Pero sí, una vez que pasó eso, ya desde fuera, terminando la FMS, la competencia, todo, ya a las 11 fechas, recién, este, yo estaba bajoneado, perdido, acá nomás le pueden preguntar a mi causa, estaba bajón, no sabía qué hacer porque no sabía qué vuelta darle, pero, bueno, ahora en el último video un poco se va a ver de la nueva identidad, digamos, del Toilo, pero es que la máscara era simbólica, ¿no? El Toilo caso no es más que un altereo, es una faceta de Juanca. Claro. Y esta faceta es más irreverente, es como que dice lo que va saliendo, ¿no? Jace por ahí es más, este, más políticamente correcto, y el Toilo caso le chupongo todo, ¿no? Es como, me permite eso, como ser, meterme en, o sea, es una parte de mí, obviamente, también exagerando algunas cosas, este, llevando al límite algunas emociones, pero, pero el nuevo proyecto ahora, este, la máscara, por ejemplo, que se rompió ahora, representa la unión entre el artista y el personaje, es como una fusión de los dos, ¿no? Creo que ahora sale la máscara rota en, 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 en un video. Sí. Sí, ¿no? Claro, recuerdo haberlo visto. Sí, 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 en el último video, en el de sector, eso sale después, perdóname, esto sale después, ¿no? Sí, 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 claro, claro. En el último video del disco, de hecho, aparezco con, con la máscara rota y eso es lo que representa, ¿no? La unión entre el personaje y el artista, y de hecho aparecen varios guios y es por eso que es la representación de que el Toilocazo finalmente es una faceta mía, ¿no? Una, una versión o un, una parte de mí, ¿no? Y en ese video todas esas facetas conviven y hacen música, que de hecho es lo que nos une a todos, ¿no? Genial, hermano. Entonces, ¿todo bien con Necros? Eh, o sea, a ver, sí, terminó todo bien, digamos, obviamente que, o sea, creo que los dos tenemos una manera diferente de verlo. Claro. Él, por su parte, piensa, creo que, que fue más un tema de, del show y de todo, y bueno, lo, lo respeto, pero no lo comparto, ¿no? Yo pienso, pienso diferente, pero ya de ese tema no, no, no me importa mucho hablar. Creo que, que ya pasó, finalmente así son las batallas, dejan cosas memorables y, y bueno, eso fue lo, de lo último que dejamos que finalmente va, obviamente va a trascender, vamos a recordarlo en 10 años como la vez que Necros mitó la máscara y la rompió contra el piso y todo, pero...